Bienvenidos a un nuevo video donde les enseñaremos el regreso de los personajes que aparecerán para la pelicula de la idea de los notores y que será la pelicula Y es que en nuestro video anterior, bueno, no les hemos dicho todo completo ya que había fallado un problema y por eso, por eso les pude decir Y es que les iba a decir que ya faltaba poco para el estreno de la isla y así ya iba a terminar el video pues, bueno, eso es todo Bueno, el regreso de los personajes serán de, bueno, Jesse, uno de Jesse y también tendremos el regreso de King Kong, el tercer acto, pues el instructor, Godzilla y otros personajes más Aunque no nos olvidemos que tal vez podríamos tener el regreso de la dimensión de los celulares La cual, la, la cual, la vimos en la parte 37 y la parte 38 Las cuales ahorita son las últimas partes de la isla Aunque no nos olvidemos que también falta la parte 2 del video en vivo de la idea de Godzilla vs el Godzilla & Godzilla patch Aunque eso no tiene nada a ver con la película y las partes, así que, bueno, así como es el siguiente Así que tendremos estos regresos para el película Y bueno, amigos, eso es todo Bueno, espero que les diga a ustedes este video Adiós